Este es un mensaje afectuoso para todas las ticas y todos los ticos que nos miran fuera del país, así como personas interesadas en lo que está ocurriendo en Costa Rica. Habrán visto por redes sociales, en los medios de comunicación, en las propias páginas institucionales que atravesamos desde hace dos días una situación bastante inusual en el país. Un centro de baja presión que se convierte después en tormenta tropical nos ha afectado gravemente produciendo grandes inundaciones, derrumbes, deslaves y otros fenómenos asociados a la alta saturación de agua en los suelos del país. Tenemos ya largos días de estar preocupándonos mucho por esta situación. Hemos alertado a la población para que estuvieran preparados para este impacto, pero ha sido descomunal. Ciertamente es una situación muy crítica, como la que no enfrenta Costa Rica desde hace muchos años, e incluso una situación que comparada con los efectos que tuvo el huracán Otto hace un año, pues pareciera mucho mayor que este. Entonces, bueno, quiero que sepan que hemos tomado todas las previsiones del caso, todos los protocolos de seguridad están habilitados, todas las instituciones están coordinadas desde el Centro Nacional de Emergencias. Tenemos al Consejo de Operaciones de Emergencias, al Centro de Operaciones de Emergencias habilitado, presidido por mí y con la participación de los jerarcas de las instituciones públicas, para garantizar que la asistencia a la gente le llega oportunamente y de manera adecuada. Y estamos haciéndolo con los recursos del gobierno, los recursos públicos, porque todavía afortunadamente no hemos requerido de solicitar cooperación internacional. En el momento en que ello sea requerido, pues obviamente les enviaremos un mensaje para que nos acompañen en ese esfuerzo. Sé que hay mucha solidaridad y mucho cariño en todas y todos ustedes, pero por el momento eso no es necesario. Estamos como prioridad atendiendo a la gente que tiene que ser movilizada a albergues. Ya hay más de 5 mil en 80 albergues en todo el país. Y también restituyendo el paso por vías que han estado fuera de nuestra posibilidad de atender y que poco a poco se están restituyendo para que haya conectividad en el país. Aún así, hay muchas vías nacionales que están interrumpidas. A partir de ahora, cuando bajen las aguas, cuando podamos hacer un análisis de daños, vendrá la parte de restauración y esto nos va a permitir recuperar mucho de lo que se ha perdido. Sin embargo, los daños ya sabemos que van a ser muy cuantiosos y esto va a requerir de un esfuerzo del país en esa materia. Quiero, para terminar, decirles que estoy muy satisfecho con el trabajo que se está haciendo, que estoy mirando con mucho optimismo la fase que viene, en el sentido de poder garantizarle a la gente una situación de recuperación satisfactoria. Pero claro, hay un tema de recursos que tendrán que ser analizados, cosa que de la cual nos ocuparemos luego. En todo caso, Costa Rica pasa hoy por una situación muy difícil. Dos terceras partes del país están en alerta roja. Solamente la provincia de Limón se exime de esa condición, aunque está en alerta amarilla, que es un grado alto también de riesgo. Pero saldremos adelante. La unidad de la familia costarricense está garantizada y tenemos la voluntad de un gobierno que quiera apoyarlos en asocio con la sociedad civil y la empresa privada. Muchas gracias y que estén muy bien.